hola buenos días mi nombre es Adonai y estamos aquí de nuevo y hoy vamos a aprender cómo hacer la canción del vaso entonces para esto lo que va a necesitar es un vaso plástico y puede ser una mesa o puede ser en el piso algún lugar que sea duro para que tenga sonido lo primero que vamos a hacer es vamos a poner el vaso adelante nosotros perfectamente así y vamos a dar dos aplausos 1 2 lo primero que tiene que hacer es 1 2 después de los primeros dos aplausos 1 2 vas a después hacer 1 2 3 entonces vamos a hacerlo todos juntos 1 2 1 2 3 entonces vamos a coger nuestra mano derecha y vamos a ponerse así vamos a coger aquí abajo aquí y así vieron cómo es eso mano C mano bajo aquí aquí ve como la mano derecha cae después que ya dejé ir el vaso a mi mano izquierda entonces una vez más lento así se coge con aquí se da en la palma vaso abajo vaso cogido mano abajo y aquí ok entonces vamos a tratar de hacerlo todo de una vez del principio y ya y ahí tiene la canción del vaso